La boda la celebraban, allá por la rumorosa Y ahora sí, por la dignidad Ricky, dale una cifra a tu marcador Es más, dale un menos uno ya No, no tires el menos uno, no tires el menos uno 8 a 1, por favor, el del honor Estaría bien un menos uno, dale Para sellar Está como un chavo Dios mío Puede que se quede en el cero Hace mucho no pasaba Ya en serio, yo pago el dado nuevo Yo lo puedo, lo voy a cambiar Tengo que hablar con Maru Maru tiene la última palabra Se la lacrando, se la lacrando Ahora es el dado Háganse un poquito más para allá Siempre ha sido el dado Pues no, no, pues no va a ser Dice mi mamá que siempre No, 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 no